Bueno, el día de hoy vamos a aplicar la llave Sharpshooter, conocida en inglés, de Bret Hart y de Natalia de WWE, bueno, ambos de WWE. Creo que aquí en México, en español, se conoce como el prancotirador. Vamos a enseñarles más o menos cómo se realiza, a ver si me entienden mi explicación. Y bueno, pues sin más ni más, aquí vamos. Bueno, primeramente voy a acostarme. Bueno, aquí el compañero va a tomar mis dos piernas. Lo que va a hacer, va a hacer meter su pierna derecha por encima de mi pierna izquierda. Y ahora mi pierna izquierda la va a doblar, la va a poner sobre encima de su pierna derecha y mi pierna derecha la va a poner encima de mi pierna izquierda. Aquí va a ser un candado metiendo su mano por abajo de mi pie. Y ahora lo que va a hacer, va a ser voltearse para aplicar la llave. Aquí va una, dos, tres. Y así quedaría el llaveo, el francotirador de Natalia y de Bret Hart. Ahora, espero les haya, hayan entendido este pequeño tutorial compañeros. Y pues se den un poquito el ojo de cómo se realiza esta llave. Ahora, sin más ni más, esto ha sido todo de mi parte y de mi compañero. Este fue Elliot, El Mundo de Elliot, y nos vemos en la siguiente llave. Bye.